Atención, mucha atención. Algo que usted no puede hacer. Debe tener mucha precaución. Por ejemplo, yo soy residente en los Estados Unidos. Puedo pedir mis hijos solteros en la República Dominicana. Si uno de mis hijos está casado y se divorcia, pues normal, yo lo puedo pedir. Se divorció, yo lo pido como soltero. Ahora, luego entonces que mi hijo llega a los Estados Unidos, él no se puede casar con su esposa otra vez para llevársela para Estados Unidos porque lo ven como fraude. Eso es fraude. Si el oficial se da cuenta que usted se divorció para beneficiarse de un proceso migratorio para irse para Estados Unidos, lo ven como fraude. Y más, si luego entonces usted vuelve y se casa con la persona que usted se divorció, entonces ahí hay problema. Lo recomendable es que busque otra opción para que su esposa o su pareja entre a los Estados Unidos, pero no a través de usted. Si usted es residente en los Estados Unidos, su hija era soltera, su hija era casada, se divorció para que usted la pidiera, usted la pidió. Luego su hija se va para Estados Unidos, no se puede volver a casar con el esposo porque entonces ya en el consulado lo ven esto como fraude. Porque usted se divorció con la intención de que su padre que es residente o su madre que es residente le pida a usted. Así que es importante que tomen esto en consideración y no caigan en ganchos porque a esa persona en el consulado no la van a avisar. Al contrario, el oficial le dirá que cometió fraude y la va a fichar entonces de inadmisible prácticamente de por vida. Es importante tener precaución en esta parte. Seguimos. Gracias. Gracias.